Bien, a continuación, batalla de dos compañeros del equipo. Del equipo de los famosos, cuando llega la lluvia al circuito de oro. Iván Fernández, la torre, contra Douglas Castillo. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Batalla de compañeros y pura velocidad en los primeros metros. Ventaja para el jugador de voleibol puertorriqueño. Iván Fernández, ahora se recupera a Douglas Castillo. Estamos en todas las redes sociales como Arroba Exatron Estados Unidos. ¿Usted, familia Exatron, puede opinar? ¿Quieres que opinen, por favor? Utilizando el hashtag Exatron NU, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Quiénes se van a llevar los lindotes de oro valorados en 5.000 dólares? ¡Qué mujer y qué hombre! Dos ganadores el día de hoy. Seguimos en la primera ronda de emparejamientos, familia Exatron. Todos los atletas con una vida. Estamos en una batalla individual. Por eso están corriendo dos compañeros del equipo rojo. Recuerden, Josecuti y Junior Díaz están bajo observación médica por molestias en uno de sus hombros. Esperando regresar a la competencia. Y por eso en la primera ronda está disparejo el emparejamiento y se tienen que enfrentar compañeros del equipo rojo. ¡De arriba, Iván! ¡De arriba, Douglas! ¡Vamos, chicos! ¡Ida y vuelta en el área de la puntería! ¡Ha salido el sol nuevamente! ¡Estaba lloviendo! ¡Increíble! En las arenas más feroces del planeta regresa Iván. ¡Lanza Iván, falla Iván! ¡Derriba a Douglas! ¡Lanza al costarricense! ¡Derriba al tijo! ¡Derriba nuevamente Douglas! ¡Recoge, recoge! ¡Buena batalla! ¡Buen ritmo! ¡Le quedan tres a Iván Fernández! ¡Le quedan dos a Douglas Castillo! ¡Lanza los dos! ¡Derriba a Iván! ¡Iván! ¡La Torre de San Juan! ¡Se lleva la victoria y saca de la primera ronda! ¡Y se funden un abrazo con su compañero Douglas Castillo! ¡Sigue en competencia en la batalla individual! ¡Grita Iván! ¡Aquí está mi hermano! ¡Que se despide en la primera ronda de emparejamientos! ¡Seguimos con la batalla individual! ¡El tiempo de Iván! ¡1.37! Bueno, presta atención familia Exatrona. A continuación batalla de damas. Las dos del equipo de los famosos. Katherine Ibargüen, la colombiana representando Miami. Y la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Landazuri. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Atención a todos los colombianos y ecuatorianos! A lo largo y ancho del país. Se enfrentan por primera vez Katherine contra Marisol. ¡Grandes representantes del atletismo! ¡Hoy la batalla! ¡Es por un lingote de oro valorado en 5.000 dólares! ¡Una mujer y un hombre serán los ganadores! ¿Quién cree usted que puede llevarse esa maravillosa oportunidad, ese beneficio el día de hoy? ¡Tiene la ventaja Marisol Landazuri! ¡Inciérrala todo! ¡Que arruela toda la puerta y comienza a trabajar con el timón gigante! Katherine Ibargüen, cuatro Juegos Olímpicos en su haber. La de apartado Antioquia, representando a todos los colombianos. Medalla de oro en salto triple. Los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dos Juegos Olímpicos en su haber para Marisol. Empuja la ecuatoriana. Trabajo de piernas y de brazos. Se va recuperando Katherine. ¡Qué esfuerzo físico, por favor! Están en la rastrera y van a llegar prácticamente igual al área de la puntería. A trabajar con los aros. La que pierde se retira. En esta primera ronda de emparejamientos derriba Katherine. ¡Derriba dos con un solo disparo Katherine! ¡Le quedan dos a Katherine! Sigue lanzando Marisol. Buscando hacer el ajuste. Ha derribado uno Marisol. Regresa Katherine que le quedan dos. Se dispone a lanzar Katherine. Lanza con toda la fuerza posible. Le queda uno. Lanza Katherine. ¡Derriba dos Marisol! Pero Katherine Ibargüen tiene la última palabra y saca de carrera a Marisol Landazuri. La ecuatoriana de Nueva York. En la primera ronda de emparejamientos sigue con vida Katherine y su tiempo 1.34.